Hola gente, aquí Periazo, estamos aquí en 1F Galego, estamos aquí en Smite, estamos en una Conquest con Izanami Vamos aquí a ver que tal, si podemos ser capaces de ganar una partida con Izanami en una Conquest, que yo creo que es posible Yo confío bien, porque esta vez voy a confiar plenamente en mi grandioso equipo Hoy me acompañan, Kea, Hakaman Hola 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 Estamos también con Sightron y Barbas en party, pero no están en llamada, porque no sé por qué Porque no los has metido Ah, no? Ah, vaya Pues bueno, mañana lo meto Eh, jajaja Y... Ups Y que iba a decir Ah, y eso, estamos aquí con Izanami, que a ver si es posible ganar alguna partida y no viene que a jodermela Que no O acabar, o acabar en mi equipo y... Jajaja Hacemos tres, eh Los tres? Si, te activas la Shirt y lo hacemos Me vais a trollear La Nox se pira He dicho que vamos a hacer los tres Ah, quería crear el Fendril En plan, que ibas a hacer los tres buffos de la zona Y me vais a trollear No, vale Y por qué no te has traído el morado al medio, pego No, porque ahí... Más fácil Lo traemos aquí justo donde estamos y ya está Pasa el taul Más no vale el pose ya lo bestia, eh Nimrok, que si! He subido el 1, vale? Me ha pegado más al pernit Buena! Que bueno que es Scythron Lo has visto porque lo traigo Buena! Yo lo estoy pegando, eh? He partido la cara Si, si, pégame a mi ult, a ver como puse ahora maquina Ayyyy, esta nox es muy mala Vino, eh Barbas Como no te oyes, eh, que mal Jajaja Estará bien el tibet Bueno Igual te escuchan como Ma- mañana te va a ver, te va a escuchar Jajaja 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 Que suerte ha tenido Lul Pues ya ves Que suerte ha tenido Lul Pues ya ves Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja El que me ve de latinoamerica En plan empagándose en plan ¿Cómo? ¿Y yo qué? Jajaja ¿Y yo qué pelotudo? No mames Jajaja Quierenיס que te rodee Stay Jajaja Jajaja ¿Que ? Jajaja 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 Vamos a Fannin ahora por detrás. Está toda la wave push, dale, van a entrar todos los minions. ¿Lo lo ha hecho ya? ¿No? Va a saltar, supongo. ¿Buena? Ha tirado bien. Yo mientras le pegaba me hacía algo. Que tiro, vampiro. ¡Que buen jugla, ¿no? ¿Quién es este hombre? Deja todo el passing de derecha sin hacer, pero... ¡Pero hemos tomado el bravo! Hemos metido una presión increíble, ya estás tiro en la mierda. Ya estaba un poco antes, pero ahora más todavía. Pues iba de tiro, que ya estaba. ¿Quieres pillar todo el moro? Yo te lo bajo, ¿eh? Te lo bajo, ¿no? Te lo bajo, ¿no? Nada, déjame de esto, va. Vaya. Sí, hombre. Mereces algo. ¿Ha saltado? No, hombre, se va a ir a su casa. No, hombre, no lo vayas. Ya vamos, vayas. Vamos, vamos, en la de estas papas. No hay más. Sí, sí. No hay más. Qué pasa! No hay más. Nimbrook19 dice cómo llama Izanami a su madre, Izamami. Hay una maqueta de enemigo. Adiós. Pero cuántas ultis me han tirado, tío. Tú me has intentado esquivar. Y como llega allí, le estoy partiendo de la cara. No se muere, eh. Va a tener que baquear y yo me voy a hacer su buffo. Y si no se baquea, pues igual intento matar. Puede que te ganes más tarde. Nada. Ay, se le llega a dar. Fanny se está endormolado, puede ser. Vale, por favor, morado y me voy. Se ha quedado LUL porque venía Fanny y ha confiado bastante en Fanny, pero claro. Cuanto más sonado, me tiro a las me y lo mato, ¿sabes? Can'tar el nuevo de vida. Pero pues ya es, jodeme de mi. Vamos a ir a nuestro morado. Vamos a pillar la wave y nos vamos a base. Estamos de vuelta, chicos. todo lo que llevamos jugando, y esta a nivel 6 por el roi porque se ha muerto unas cuantas veces, bueno acaba de subir 7 pero... bueno no, se ha muerto una vez nada mas, pero es que esta teniendo muchas waves de hecho mirad la torre como esta, y creo que todo eso se lo ha hecho los minions es que eres una bullfong ¿yo por qué? vale, ojo de ti no pasa, a mi no me ha matado a tu igual este señor tío ha gastado ulti no? si, si, si lo que mete jeje, es increíble me parece que fuera a meter tanto le voy a tirar la torre, y le voy a... le voy a llegar, dejando tan low la vida a la torre super jungle lo que mete tío es fácil nada, ulti Favni que va a dar Favni, no va a dar nada no tiene los supports que puedan albite osea que gana Favni atendome esto han perdido ulti y ahora se va a banquear como esta low y la torre le va a caer igualmente se esta destransformando si, 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 si le va a quedar la torre con los minions y Favni sin ulti es que no entiendo de eso todo va a quedar con aquí ¿ya? su equipo ha destruido una tausana izquierda saltan por favor si, ha quedado quieto y todo estran hasta los huevos Jeje, haga saqueo. Uy, ese posido. Tengo la ulti en 5 segundos. Bueno, he tirado el 2. No te voy a decir donde. Acaba, tienes un problema serio. Me ha tirado. Ya, ya, ya. Yo no. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. No puedo darles. Pero, ¿qué va? Yo, 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 yo. Ah, Fanti. Ponche potente, qué cojones. ¿Qué dices de ponche potente? Eh, la poción que tiene la mamá, eh. Vamos, una briguiti. Ponche potente, jodeme más. Me ha robado el morado, eh, LOL. Hijo de la gran... Qué rico. Mátalo. Yo lo quiero. Me ha trabado, me va a robar todo el morado. No, no. Me va a robar el morado, el cara de verga. Vamos. Te chaseo y me meto en la fuente. Y yo me he matado. Vamos a matar. No, no. No, no. Vende, no matamos. ¿Qué pasa? Que espuma. Fuma un lag. Estaba roto en medio. Porca me piquea. No sé. He matado tantos huevos. Ahí está muerto este hombre. ¿Cómo se la juega, eh? Guau. Ah, qué mal. No llego, tío. No tengo nada. Este va a venir, tío. Es que no hacemos daño a lo de Karris. Detrás, detrás. No tiene, no tiene... No tiene ni una patada, eh. Ni ulti tampoco. ¿Te puedo pedir un ítem? ¿Cómo que un ítem? Es un ítem. El press press dorado. Es que... ¿Para qué voy a hacer eso yo? ¿Estás loco? Aquí la gente... ¿Por qué voy a hacer el press press dorado? No se da cara. No, no salta. ¿Saltar o no has salgado? No, no salta. No tiene, no tiene asallo. ¡Jajaja! No quiero gaza ulti, maldoto es. Si yo no hubiera dado al básico, se moría antes. Pero por que haces frito, ¿no? Si es una basura. Que ya voy, que ya voy, que ya voy palagón, que ya voy. Bueno, cracké de poquito. Ayuda gente. El Poseidon lo acabo de explotar. Le pego a todo, ¿eh? Por lo máximo. Vaya por ello, vaya. Hola. Buenísima. No hay nada, está bueno. El pavo es el que es. El pavo es el que es. Ah, que va con kill size, ya decía yo. Take this jungle path. Quiriam es con kill size, me a loco, tío. Yo no te hago poco daño. El pavo vale. Le quita 800 al último. Atach. Enemies spotted. Atach. 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 No, no, no. Tiene que ir a mi vida. Ya, pero tengo meds. He dicho algo de la compra. Ataca. Ataca. Que a... No. No, no, no. No, no. Yo me tiro palante como un loco, eh Tío, me ha dado apóculo El ult corre con el 2 La tía esta, la mamá esta cruzada También corre con el speedbath El ult, por si no, corre con el 2 Me cago, aquí se corre con el 1 menos yo Joder macho Si pudiera Joder, el equipo de los velociratores tienen Bueno, muy bien jugado equipo Muy bien jugado, muy bien Gracias, gracias Muy bien, muy bien Como de costumbre Como de costumbre Que la haces bien Si Te estoy halagando, Brilla, por dios Muchas gracias, Kamal De nada No puedo decir lo mismo de ti Uy, cabronete Pues nada Pues nada, vente GG, espero que os haya gustado He ganado la partida con Izzazami Vamos No me lo creo Así que lo he hecho Espero que os haya gustado Que deis un comentario que os ha parecido Si no está chiquito, que os suscribís para más gente Que os paséis por el canal de directo donde grabo estos vídeos Para verlos antes, para jugar conmigo o lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós